prueba de cerveza 397 hoy día vamos a probar de tres cruces la lagra eso solo faltan tres cervezas para llegar a 400 ya compraste la chela y los amigos que nos recomiendan para 400 sugerencias a la cervecería saber una caleta que tengan así una guardada en los comentarios pasen el dato bueno hoy día vamos a probar esta de tres cruces porque a mí también sabes que me dicen producción que me dicen hoy a veces pruebas cervezas que ya que no se consiguen y está ahí vamos a ir a miércoles te vas y tengo la chela lo que no encontrará cuanto alcohol tiene producción acá según la ley no tiene que salir a pero bueno no lo he encontrado pero y la persona de nuestro vasito es un un lager o sea que no es una ale quiere decir que son a fermentarse fermentación temporal baja sí 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 leí está leyendo en mi libro de estilos de cerveza en el libro de bruto de cómo la historia bruto y te hablan los estilos de cerveza y la lager es un estilo digamos por los consumidores digamos menospreciado porque es una cerveza muy sencilla muy muy fácil más industrial más valoradas son las ale que son más artesanales justamente le pueden meter varios lúpulos varias cosas añejadas en barriles de bourbon en fin muchas cosas pero dice que esos estilos si algo te sale mal lo puedes corregir porque echas un poquito más lo dejas unas semanas más macerando un poquito más de otro lúpulo etcétera lo corriges y te sale un chelón por supuesto le pones un miel de abejas pero dice que en la lager no puedes corregir porque es una cerveza tan sencilla tiene un color tan rubio transparente que es difícil corregir o sea o te sale bien o te sale mal eso me gustaría probar la lager corregida así que bueno hoy día a ver tu color color amarillo transparente tranquilo típico la una coronita la salida se ha mantenido mientras todo lo que estaba hablando así que está buena la corona en todo caso que le ha salido estas tres cruces vamos a ver en aroma de aroma tradicional cerveza nada especial si jorge cerveza es cerveza y aroma a cerveza que crees así hay un hay un hay un nuevo refrescamos ahora que traerá producción copycat de lunes no la de lunes random no me hizo la firme escúchame ha salido un nuevo imitador proyecto de pichón de imitador pichón de imitador que rica y pichón de producción también ha salido salió salió así asistió el palma zapatero el pichón de producción dios de un par de un par de comentarios sin palabras a lo nuestro está rica no bueno la verdad tiene un extra de malteado que es algo que no había probado antes y ahorita está bien fresco bien fresca en boca y bien ligera a ver cuerpo bien ligero está refrescante pues está heladita está rica el malteado si lo siento un poco tostadito puede ser que el color no lo refleja por cierto que sea de malta tostada pero si siento ahí algo algo característico digamos en la malta que la puede diferenciar el resto el amargo casi no tiene por eso digo que es también por eso aporta a que esté bien ligera sí la verdad que sí está el amargo casi no se siente ese tostadito que podría parecer amargo para mí es el tostado de la cebada pero está rica y refrescante una cerveza industrial tradicional sin ningún secreto es el único secreto que tiene acá en todo caso es que dice que está no es madurada está filtrada y pacientemente madura en tanques horizontales ah su que pasó con los verticales no les gustó no se echaron que tal vez el techo era bajito pues ahí ya dijeron hay que acondicionar oye voltea 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 y ya queda y ahí dijeron que hacemos de marketing vamos a decirlo como que fue algo chévere sí 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 tanque horizontal ahí abajo sale la firma de servicios gallegos dice sabes que me hace acordar que me hace pensar el tanque horizontal o bueno licor se me hace acordar de esos gringos que hacen un licor en sus tinas el popular moonshine no 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 mangas lo que hacen muy bien en sus tinas en el sur sureños son bien sureños a mí me hace pensar en todo caso en un motor boxer pero bueno eso tendría que ser otra clase de tecnología para ti en el 2021 dice encontramos una noticia que dice se reza te cruces regresa al mercado peruano con nueva receta se había ido bueno y de 39 en todo caso este dice fue comprada por el portafolio de heineken apunta fue renovada y apuntando al público joven incentivando el consumo responsable está bien dice con nueva receta dice que la nueva receta de textos es la artigo como objetivo volver a poner a los ingredientes en el centro de la elaboración utilizando materias primas de la mejor calidad como el lupus lo importaba desde millones y yo voy a salir a las napas de la cordillera bueno si es de heineken que vamos a escuchar producción a los días miércoles cuando se fue la chamba y estábamos hablando como hoy estamos como hoy pero te quedó hoy en 10 minutos no 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 leyendo una noticia de heineken que decía que el mercado peruano era un mercado interesante para ellos nos metimos tratando de investigar en que como se ha rankeado el peruano chelero así es per cápita de latinoamérica le falta tienen que meterle punche amigos peruanos sigamos subiendo subimos subiendo uno hace su parte desde que comenzó el reto parece que hemos subido un par de un par de puestos un par de kilos pero tú te vas a encargar de que del peru suba un par de puestos sí 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 eso de todas maneras el otro tema es que encontramos varios este en lo que contamos dos rankings totalmente diferentes pero que si es definitivo es que en la patria de rubén vladez de mano de piedra durán y en el general cuál es panamá ese es el campeón de los campeones que más chela toma per cápita es panamá definitivamente bueno pero cada gente de mis amigos panameños varios y el moncho y el monchito este lo claro es que heineken acá compró tres cruces para para tener la red de distribución de ajeno y poder en la planta de tres cruces de hacer toda la cerveza que hace heineken así como en la planta de ate va a conocer toda la cerveza de su grupo ahora en la planta de tres cruces hacen todas las para hacer cerveza de heineken y distribuir en la línea bueno para terminar el dato perú está en noveno lugar de latinoamérica con sólo 46 litros al año estamos entre venezuela 47 y república americana 45% pero usted por favor a ver qué le parece la 3 cruces lager está rica la verdad yo antes la había probado pero hace muchos años y la verdad que no me gustó me pareció sin carácter pero ahora sí como te digo del malteado más que el más que el amargo es el malteado que está está diferente y está rica y no tengo todos datos a el país con más consumo per cápita del mundo de cerveza república cheque de todas maneras así es 143.3 litros ahí debo vivir yo está ahí bueno si no hay más datos checa la checa checa la checa la star o plamen te acuerdas que sí las tres cruces lager estaba rica movemos